Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de reunirnos en este lugar. Gracias porque nos has dado tu palabra, una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Gracias porque nos has mostrado qué es lo que está pasando y qué ocurrirá pronto, para que podamos estar listos. Dios, pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra, que no regrese a ti vacía, sino haga un impacto en nuestra mente y nuestro corazón. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante los días que pasaré Dios mediante con ustedes, en primer lugar vamos a tomar tres historias del libro de Génesis. Ahora, ustedes saben que yo di una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis. Algunas cosas que voy a decir en estos primeros temas, probablemente alguno de ustedes, posiblemente la mayoría, ha oído. Pero va a colocar el marco para lo que vamos a trazar en los últimos tres temas, que van a ser el sábado. Ahora, ¿cuáles son los primeros tres temas en Génesis? Las tres historias que vamos a estudiar esta noche, mañana en la noche y el viernes en la noche, tienen que ver con el tiempo del fin. Son historias que ocurrieron en el pasado, pero representan o simbolizan o ilustran lo que va a suceder al acercarnos al final de la historia. ¿Cuáles son las tres historias? En primer lugar, la historia de los días de Noé. En segundo lugar, la historia de la Torre de Babel. Y en tercer lugar, la historia de Sodoma y Gomorra. Y ustedes van a ver por qué razón he escogido trazar estas tres historias. Porque no solamente son historias, sino que son profecías. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y todos sabemos que la historia de la Torre de Babel se cumple en el Apocalipsis con Babilonia. Así que vamos a tomar estas tres historias y luego, en los tres temas del sábado, vamos a ir a Romanos 1, 18 al 32. Y lo vamos a estudiar en detalle. A donde se describe los pecados que va a haber en el mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. La hermana Juárez escribió una cita que les voy a leer, a donde ella dice que Romanos 1, 18 al 32, es una presentación clara de la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y en realidad, esos versículos ilustran lo que pasó en los días de Noé, lo que sucedió en la Torre de Babel y lo que sucedió en Sodoma y en Gomorra. Es decir, esas tres historias son ilustraciones de Romanos 1, 18 al 32. Y luego, en nuestro último tema, vamos a ver la relación entre las tres historias de Génesis, Romanos 1, 18 al 32, y los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14. Hay una conexión impresionante entre las tres historias, Romanos 1, y los mensajes de los tres ángeles. Así que vamos a hablar de temas especiales para estos últimos días. No vamos a perder tiempo, vamos a estudiar la palabra de Dios, y vamos a incluir también el espíritu de profecía. ¿Todavía creen en el espíritu de profecía? ¿Creen que es un don de Dios a la iglesia dentista? Gloria al Señor, yo lo creo cada día más firmemente a medida que estudio los escritos de la sierva del Señor. Los vamos a usar, no para traer nueva luz, sino con el fin de esclarecer, ampliar y explicar lo que ya contiene la Biblia en principio. Así que vamos en nuestras Biblias a Génesis, el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 5, y luego los versículos 11 y 12, para ver la condición del mundo antes del diluvio en los días de Noé. Dice lo siguiente, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, no solo maldad, mucha en la tierra. Y ahora escuchen, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo creo que no puede ser más categórico esto, fíjense las expresiones, la maldad mucha, todo designio de los pensamientos de los seres humanos, solamente continuamente el mal. Ahora vamos a ver los versículos 11 y 12. Como la intención del corazón de ellos era de continuo el mal, el resultado fue que en la sociedad se vio violencia. Dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, que descripción tan vívida, hermanos y hermanas, la maldad, mucha, todo designio del corazón, de continuo solamente el mal, y como resultado la tierra se llena de violencia, porque la tierra está corrompida. Toda carne se había corrompido delante de Dios. Esa era la condición del mundo. ¿Y saben cuántos años habían pasado entre la creación y el mundo en esta condición? 1.656 años nada más. Y el mundo alcanzó la condición que estamos leyendo acá. Ahora surge la pregunta, ¿cómo es que el mundo llegó a esa condición? Bueno, la Biblia nos dice claramente por qué razón. Vayan conmigo a Génesis 6, el versículo 1 y 2, y luego vamos a leer el versículo 4. 1, 2 y 4, nos explica cómo es que la tierra alcanzó esa condición en tan corto periodo de tiempo. Dice en Génesis 6, 1 y 2, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo, están usando los ojos, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, están captando el cuadro, los hijos de Dios que vieron, oh, que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Y qué hicieron? Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se entremezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, las hijas de Dios todas eran feas. No, las hijas de los hombres tenían algo que las hijas de Dios no tenían. ¿Saben qué era? Según la tradición judía, las hijas de los hombres estaban pintadas y adornadas con joyas. Y los hijos de Dios dijeron, ve las hijas de Dios, ordinarias. Pero las hijas de los hombres, wow, hermosas, pero artificialmente hermosas. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Vamos al versículo 4. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, ahora escuchen con cuidado, porque muchos creen, no los adventistas, pero otras iglesias creen, que los hijos de Dios eran ángeles. Y que las hijas de los hombres eran mujeres humanas. Y que los ángeles se entrecruzaron con las hijas de los hombres y el producto fue los gigantes. Es decir, los gigantes resultaron como resultado de la unión de las hijas de los hombres con los ángeles. Ahora, eso no es cierto, los gigantes no fueron el fruto. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice aquí, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les ingentraron hijos. Yo pregunto, ¿había gigantes antes que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieran? Sí, entonces los gigantes no fueron el fruto de la unión. Sigue diciendo, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa palabra renombre es muy interesante. Se podría traducir varones de fama. Es la misma palabra que aparece en Génesis 11, donde los constructores de la torre de Babel dijeron, hagámonos un nombre. Volvámonos famosos, construyendo la torre y construyendo la ciudad. Sabemos que los hijos de Dios no eran ángeles, por tres razones. Número uno, la Biblia dice, como notamos, que los gigantes existían antes que se unieran los hijos de Dios con las hijas de los hombres. En segundo lugar, había gigantes en Canaán, mucho después del diluvio. Pero todos esos gigantes tienen que haber muerto en el diluvio. Así que, ¿cómo es que gigantes después? Pues, sencillamente porque eran gigantes en tamaño y eran gigantes también en la maldad que creaban en sus mentes. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo dijo que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Como si los ángeles no se casan, ¿cómo van a tener hijos? Entrecruzándose con mujeres humanas. No es posible. Porque los ángeles no procrean. También notamos en Génesis, el capítulo 4 y 5, ¿quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres? Los hijos de Dios son los descendientes de Zed. Capítulo 5, menciona toda la lista de descendientes de Zed que era un hijo bueno de Adán. En el capítulo 4 está la lista de descendientes de Caín. Sí, capítulo 4, los descendientes de Caín, todos malos. En la Génesis 5, los descendientes de Zed. Y luego, en el capítulo 6, los hijos de Dios y la silla de los hombres. Los hijos de Dios son los fieles. La silla de los hombres son las mujeres apóstatas del linaje de Caín. Por eso la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y los hijos de Dios ignoraron eso. Vieron la belleza de las mujeres, dijeron, no, estas mujeres son muy lindas, vamos a unirnos con ellos. Y en vez de ellos convertirlas a ellas, ellas los convirtieron a ellos. Ese fue el motivo por el cual la tierra se corrompió. La unión de los fieles con los infieles. Pasa lo mismo hoy. Pasa lo mismo hoy. Tanto en la iglesia como en la vida individual. Yo he encontrado tantas damas que conocen a un muchacho que no es miembro de la iglesia dentista, no tiene inclinación religiosa. Y dice, ay, ese muchacho sí me gusta. Porque me hace latir más rápido el corazón. Ese no es ningún motivo para contraer una relación. La pregunta clave es, si esa persona está entregada al Señor, si esa persona cree lo que cree la otra persona. O si no se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. No es el caso que el bueno convierte a la mala, sino la mala al bueno. Y viceversa. Ahora, ¿por qué razón es que esto sucedió? Dice, en Génesis 6, 11 al 13, se corrompió la tierra delante de Dios, estaba la tierra llena de violencia. Y fíjense esto, y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Inclusive, sigue diciendo que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí en Génesis. Así de terrible se convirtió la tierra. Pero, en ese mundo vil, a donde había probablemente millones de personas, que habían pasado 1,656 años, y los hombres vivían hasta tener casi 1,000 años, ¿cuántos hijos puede tener un hombre de 1,000 años? 969, en números redondos, 1,000. ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? No cuatro o cinco. Docenas de hijos e hijas. Porque Dios había dicho, fructificar y multiplicar, y en chíos la tierra. En ese tiempo no había problemas de salud como existen hoy. Es decir, que el mundo estaba lleno de habitantes. Pero, en medio de ese mundo violento, malo, había un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. En un mundo iniguo. Siempre es un grupo pequeño. Nunca la mayoría está con el Señor. La minoría. Pero la minoría que está con Dios, está en la mayoría. No numéricamente. Pero en términos del poder de Dios, Dios puede cuidar y puede bendecir a un remanente fiel. Leamos en cuanto a ese remanente. Génesis 6, 9, y luego Génesis 7, 1. Génesis 6, 9, y 7, 1. Estas son las generaciones de Noé. ¿Qué clase de persona era Noé? En contraste con el mundo. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando la Biblia usa la palabra caminar, en un sentido figurativo, significa conducta. Cuando dice que Noé caminó con Dios, significa que su conducta estaba acorde con Dios. En 1 Juan 2, 6, dice, el que dice estar en Jesús, debe andar o caminar como él caminó. Es decir, comportarse como Jesús se comportó. Así que dice, con Dios caminó Noé. Y luego en el capítulo 7 y el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto que, justo delante de mí, en esta generación. Así que en el mundo de maldad, había un pequeño remanente fiel al Señor, en medio de toda esa iniquidad. Ahora Dios le dio al mundo, un tiempo de gracia, un periodo de gracia, después del cual, se iba a cerrar la puerta de la gracia. Vayan conmigo a Génesis 6 y el versículo 3, a donde se menciona ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de gracia. Dice allí en Génesis 6, 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, la puerta a la misericordia no va a estar abierta para siempre. Porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios está diciendo, les voy a dar 120 años de oportunidad, de gracia, para arrepentirse de su maldad. Y si no se arrepienten, va a ser demasiado tarde. Ahora escuchen bien, Dios nunca destruye una ciudad una civilización o una nación sin primero dar un mensaje de advertencia. Sería injusto que Dios destruyera el mundo sin que el mundo tuviera un mensaje de amonestación. Porque la gente diría, yo no sabía. Así que Dios manda un mensaje de amonestación y ese mensaje fue proclamado por el remanente. El remanente no era como el mundo. El remanente estaba separado del mundo y Dios lo llamó para proclamar su mensaje por 120 años. Llamó a Noé a predicar. Ahora, si ustedes van a Génesis, en Génesis no dice que Noé predicó. Pero eso es lo lindo de tener otros versículos que añaden detalles. En 2 Pedro 2.5 nos dice que Dios le dijo a Noé que predicara. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Qué significa la palabra pregonero? Una persona que qué? Que anuncia. Dicho sea de paso, es la misma palabra que en el Nuevo Testamento se traduce predicar. Así que se podría traducir en inglés es preacher of righteousness. Predicador de justicia. Así que dice pregonero de justicia con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora yo pregunto, el mensaje de Noé estuvo acompañado del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque ya leímos que Dios dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. ¿Estaba el espíritu contendiendo durante los 120 años con los impíos? Sí, el mensaje de Noé estaba acompañado del poder del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿fue el mensaje de Noé un mensaje de juicio? Sí. Yo pregunto, ¿cuándo terminó Noé de predicar su mensaje, quedó dividida la raza humana en dos grupos? ¿Los de adentro y los de afuera? Entonces, ¿fue un mensaje que dividió a la raza humana? Sí. ¿Cuál es el propósito de un juicio? Propósito de un juicio es distinguir entre el culpable y el inocente. Y eso fue lo que hizo el mensaje de Noé, el remanente. Llevar al mundo a tomar una decisión, a estar en un lado o estar en el otro lado. Dicho sea de paso, la palabra contenderá que se usa allí en Génesis. En la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento se traduce juicio. Así que el mensaje de Noé fue un mensaje de juicio. Pero escuchen bien, Noé no solamente predicó, sino que trabajó. Su fe se demostró por sus obras. Saben que en Hebreos 11 que habla de los héroes y las heroínas de la fe. Todos están haciendo algo, no solo creyendo algo, sino haciendo algo. Cuando Dios le dijo a Noé, oye Noé, voy a mandar un diluvio sobre la tierra. ¿Qué dice Noé? Gracias Señor por esta gran revelación. No. ¿Qué dijo Noé? A ver, saquen los martillos, los clavos, el betún, que vamos a construir un arca como Dios ha mandado. Noé mostró su fe por sus obras. El hombre no es salvo por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra. porque la fe que no obra no es fe. Aún el diablo cree y tiembla. Pero no podríamos decir que las obras de Satanás demuestran su fe, sus obras demuestran su falta de fe. Así que Noé predicó y trabajó. Noten lo que dice Hebreos 11, 7 Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían Noé había visto el diluvio todavía Noé había visto fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fue condenó fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que cuando construyó su arca dice fue hecho heredero de la justificación por la fe La justificación por la fe no es algo donde digo Ah yo creo que Cristo murió en la cruz y que me perdona No Él tiene también un poder transformador en la vida porque Dios no justifica a nadie que no esté dispuesto de ser santificado Ahora el mensaje de Noé fue difícil ¿Saben que antes del diluvio nunca había llovido? Y aquí Noé está construyendo un trasatlántico en tierra seca Génesis 1 2 dice que antes del primer día de la creación el planeta estaba lleno de agua el segundo día Dios tomó parte del agua la colocó arriba y tomó parte del agua y la colocó abajo lo de arriba se conoce como las ventanas del cielo y lo de abajo se conoce como las fuentes del gran abismo y ustedes dicen bueno si no había llovido como se refrescaba la tierra bueno Génesis 2 5 y 6 dice que había un sistema de riego automático a ciertas horas al día subía un vapor de la tierra del agua que había colocado Dios abajo para reverdecer la tierra así que no había llovido ahora imagínense ustedes en un mundo prácticamente completamente iniquo predicar no es un mensaje de que iba a llover y los y los expertos dicen que es eso eso no está en nuestro diccionario que va a caer agua del cielo y va a inundar toda la tierra que locura dicen ellos nunca hemos visto lluvia nunca ha llovido que te hace pensar que va a llover estás loco Noé la sierva del Señor dice que ellos pensaban que era un lunático que había que echar en el manicomio pero que hizo Noé se dejó intimidar no siguió predicando aunque no había visto lluvia creyó lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia así que Noé predica 120 años mientras está construyendo indudablemente con sus hijos con sus hijos y la sierva del Señor dice que hay otros que ayudaron con la construcción del arca que murieron antes del diluvio uno de esos fue Matusalén Matusalén murió el año del diluvio o sea durante esos 120 años estaba vivo la tradición judía dice que Matusalén murió 10 días antes del diluvio así que había otros que ayudaron con la construcción de este barco masivo imagínense ustedes 120 años para construir ese trasatlántico predicó y construyó y luego sucedió algo todos los animales dicho sea de paso no fueron todas las razas de perro no fueron 600 razas de perro y mil razas de gatos una pareja de perros y una pareja de gatos o claro no era una sola sabemos eso pero eran parejas no de toda toda clase de gatos y toda clase de perros fueron dos tipos básicos y luego después por mutaciones genéticas y también por cruces entonces aparecieron todas las diferentes clases de perros no creen ustedes que todos los perros que ustedes ven hoy en día fueron creados por Dios en términos de darles la vida así pero no específicamente el chihuahua y el pastor alemán etcétera así que Noé predica construye y entonces se para en la puerta del arca y dice pueblo va a llover se los puedo asegurar y de repente sucede algo interesante los animales se acercan al arca en fila india no es la versión de Hollywood donde los hijos de Noé están con soga jalando los animales para que entren al arca no 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 vinieron en perfecto orden y aún con ese milagro el mundo no creyó y entonces me imagino a Noé en la puerta del arca diciendo va a llover escuchen el mensaje del señor salven sus vidas pero nadie respondió y entonces sucedió lo que describe Génesis 7 y el versículo 16 dice allí cuanto los animales a los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios y que y Jehová le cerró la puerta quien cerró la puerta cuando cerró la puerta cuando terminaron los 120 años cerró la puerta cuando se terminó los 120 años yo pregunto cuando se cerró la puerta todos los casos estaban decididos los salvos estaban salvos y los perdidos perdidos claro ese es el cierre de la puerta de la gracia y el momento que se cerró la puerta comenzó a llover no cuánto tiempo pasó entre cuando se cerró la puerta y cuando comenzó a llover siete días al octavo día comenzó a llover pero pasaron siete días completos cómo creen ustedes que se sintieron Noé y su familia dentro del arca pasa un día nada dos días tres días cuatro días cinco días seis días siete días sol radiante creen ustedes creen ustedes que la fe de Noé y su familia fue severamente probada durante ese periodo la sierva de Dios dice que sí cómo creen ustedes que se comportaron los que estaban afuera del arca durante esos siete días oh burlándose la hermana White dice que procuraron derribar la puerta del arca indudablemente con el fin de linchar a los que estaban adentro pero Dios los protegió y luego al octavo día después de siete viene lo que anunció Noé en Génesis siete once nos describe lo que sucedió el año seiscientos de la vida de Noé en el mes segundo a los diecisiete días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo Dios no tuvo que inventar agua en el diluvio Dios sencillamente tomó el agua que había colocado abajo y la volvió a traer a la superficie así que dice fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y que cosa y las cataratas de los cielos es decir las ventanas a donde Dios había colocado agua arriba así que en el diluvio Dios trae el agua que puso arriba y la baja y el agua que había colocado abajo y la sube y el planeta nuevamente está lleno de agua como antes del primer día de la creación ¿cómo habrá sido eso? ¿se acuerdan de ese terremoto y el maremoto o el tsunami que vino en Japón en marzo del año 2011 más específicamente el 11 de marzo del año 2011 para mí fue impresionante era como si estuviera viendo una película de Hollywood entró la ola se llevó carros casas gente animales basura como una milla kilómetro y medio adentro murieron más de 20 mil personas ese día me parecía algo como la mención lo de Hollywood algo que pasara así pues saben ustedes que el diluvio en los días de Noé sucedió globalmente lo que ocurrió ese día en Japón saben que la Biblia usa en el Antiguo Testamento nueve palabras que se traducen diluvio pero hay una palabra que se usa exclusivamente para el diluvio en los días de Noé la palabra Mabul no se usa para ningún otro diluvio sino para el diluvio universal y en el Nuevo Testamento lo mismo la palabra común en el Nuevo las palabras comunes en el Nuevo Testamento son pleruma hipótamos de donde viene la palabra hipopótamo ¿saben que significa hipopótamo? viene del griego cupo que significa bajo hipótamos agua nada debajo del agua es lo que significa hipopótamo esa palabra que se traduce diluvio por ejemplo en la historia del hombre que construyó su casa sobre la roca y el que construyó sobre la arena vino el pótamos pero para el diluvio en los días de Noé se usa una palabra exclusivamente para ese diluvio que es la palabra cataclismos catástrofe un cataclismo un diluvio especial hace necesario una palabra especial tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento Helena Guairi escribió en cuanto a cuando fueron rotas las cataratas del cielo y las fuentes del abismo en Patriarcas y Profetas 87 y 88 el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas yo tuve el privilegio de ir hace algunos años a las cataratas de Iguazú que quedan entre Paraguay Brasil y Argentina hacen un estruendo que uno habla y no puede la otra persona no puede escuchar lo que uno está diciendo hacen un estruendo y cuando estaba yo pensé imagínense esto globalmente así fue globalmente así que dice el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas los ríos se salieron de madre e inundaron los valles torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescritible arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo a medida que la violencia de la tempestad aumentaba árboles edificios rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones el terror de los hombres y los animales era indescriptible por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios como les parece que pasó con Satanás durante el diluvio se estaba mojando como si Dios lo obligó a quedarse aquí la sierva del Señor dijo eso en el libro patriarca y profetas fíjense el mundo en el diluvio volvió a la condición en la cual estaba en la creación o antes de la creación el planeta estaba lleno de agua en el diluvio el planeta se llenó de qué de agua el planeta estaba nuevamente desordenado y vacío yo pregunto cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria en qué condición va a quedar el mundo Jeremías 4 dice desordenada y vacía y en los cielos no hay luz y qué va a pasar para el diablo durante los mil años cuando la tierra está desordenada y vacía va obligado a quedarse aquí el Señor lo va a encadenar acá como lo encadenó en el diluvio a todo calc y vacía y vacía